Sí, en este caso se trata de una señora de origen cubano que vino de Brasil, una mujer de 26 años, que vino el día sábado, y una vez que ingresó fue a solicitar información a migración y inmediatamente se hizo POU y ayer tuvimos el resultado que es positivo. Hay una persona que se vinculó con ella, un hombre de aquí de Chuy, que también está en cuarentena. Sí, a solicitud de él mismo quiso hacer la cuarentena con ella, es decir, que la consideramos la pareja. Ellos están en un hotel y también se van a cuarentenar todos los integrantes de ese hotel, pese a que no ha habido un contacto tan estrecho, pero por un tema de prevención todos se tienen que cuarentenar. Vino de Portobelo y bueno, se vino a alojar aquí a un lugar que es un hotel donde se alojan habitualmente los extranjeros. Es por eso que nosotros ahí ya la cuarentenamos y estamos también cuarentenando al resto de los integrantes del hotel. ¿Cuántas personas? Aproximadamente, del hotel son unos 25, pero serán unos 30 que vamos a cuarentenar. Es difícil la situación de aquí de Chuy, teniéndose en cuenta que a pesar de que están cerradas las fronteras, extranjeros siguen llegando. En el caso de los cubanos, toman el ómnibus en Porto Alegre, luego llegan a Pelotas, Santa Victoria y terminan aquí en la rodoviaria en Chuy, Brasil. Bueno, es cierto que nosotros tenemos un flujo migratorio de extranjeros constante y de alguna manera nos hace muy difícil el trabajo aquí en la frontera. De todos modos, hasta el momento hemos podido captarlos inmediatamente a la entrada, pero es muy difícil porque Chuy queda en una franja en que este tipo de personas todavía no tiene el ingreso al Uruguay, tampoco está en Brasil y de alguna manera para nosotros desde el punto de vista sanitario es un problema y es por eso que intentamos captarlas inmediatamente.